En esta parcela de 14 hectáreas, ubicada en el término municipal de Baltanás, los conejos se han comido los brotes de toda una hectárea. Si la primavera no acompaña, este agricultor perderá 5.000 kilos. Pero no es el único con este problema. En otras parcelas se pueden observar decenas de uras y la huella de los conejos. Este año a primeros, cuando se ha abierto la veda de caza, no había mucho conejo. Entonces la gente del coto no ha atacado al conejo. Pero han pasado un par de meses y los conejos se han puesto a parir y se ha hecho una placa. Entonces se les ha ido de las manos a la gente del coto. Tenían que haber atacado antes, haber embichado antes, todos los conejos. Y todavía habría conejos. Para solucionar este problema y minimizar los daños, los agricultores piden a los responsables del coto de caza que actúen en las tierras donde tienen competencia. En el resto de parcelas basta con pedir una autorización en la Junta de Castilla y León. Que se pongan con manos a la masa y a quitar todos los conejos que se pueda. Eso está claro. Pedir desgastes, con rede, con escopeta, con... Quitarles. Si los responsables del coto no atienden sus demandas, los agricultores tendrán que denunciar la situación a Agroseguro para cobrar los daños y será la aseguradora quien reclame el pago al coto.